Empezar ahí no es, se debe empezar ahí. Muchas veces decimos, los chicos ya manejan el celular a los 15 meses. Bueno, los chicos también manipulan libros y leen, aunque no lean. A los 15 meses pasan las hojas, se empiezan a relacionar con los libros y eso es re importante, empezar tan temprano. Así que hay mucha oferta para este segmento que es prelectores. Dijiendo. Para un bisnieto que tiene 6 años que está aprendiendo a leer. Ya hizo primer grado y está aprendiendo a leer. Bueno, y parece bueno, está buena esta idea de regalar libros. Tanto juguete, tanta cosa, mejor un libro. Por lo menos que lea un poco de vez en cuando. ¿Cuántos años tiene el bisnieto? 6. 6, ya hizo primer grado. Bueno, bueno, ¿qué le va a llevar? O está eligiendo. No, está eligiendo, algo tiene que ser con letra mayúscula y de imprenta, que es lo que utilizan en la escuela. Y hay para todos los gustos. Sí, hay para todos los gustos, letra de imprenta, letra de este. Bárbaro, le parece que ha aprendido la iniciativa de ustedes, porque ahí estuve con una bisabuela que está buscando libros para regalarle a bisnietos de 5 y de 6 años. Muy bueno, realmente. Sí, la verdad que, bueno, gracias por venir a acompañarnos. Sí, es una tendencia, digamos. Muchas abuelas vienen a comprarle libros para sus nietos. Nos van diciendo, bueno, tengo uno de dos, uno de cinco, uno de quince, uno de trece. Y le van eligiendo a veces para Navidad y a veces también para Reyes, porque son dos oportunidades para regalar. Quizás los chicos tienen juguetes, tienen tecnología, pero no tienen libros. Y las abuelas les gusta comprar libros. Y saben bastante las abuelas de libros también, porque son las que les leen muchas veces. Quizás los padres están más ocupados y los abuelos se encargan de la lectura. Así que es una imagen que se ha repetido tanto ayer como hoy. Bárbaro. Ayer un día sofocante, tremenda, fue la tarde, pero hoy está hermoso. Hoy hermoso, un poquito de viento, pero ayer fue un día que igual pudimos hacerlo afuera y con mucha presencia de adultos que se vinieron a comprar libros para ellos. Ayer fue distinto. El día era más bien gente que le gusta mucho leer y se compraba libros para ellos. Y hoy vemos ya más gente comprando regalos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Mirando algunos títulos que conocemos. Ajá, ¿para ustedes están mirando o para...? No, no, ya para nosotros no hay nada. Bueno, ¿y cómo se decidieron? ¿Qué edad tiene...? 17 meses. 17 meses. ¿Y cómo se decidieron ustedes? Poner libros, buscar libros para el nene tan chiquito. Siempre, siempre hacemos eso, siempre le buscamos. Antes de que naciera ya habíamos armado una biblioteca. Así que la idea es que lo acompañe mientras va creciendo y elija los libros antes que otras cosas. Va. Bueno, o sea, como que desde la cuna ya le inculcaron el amor o la costumbre de la lectura. Sí, nos gusta mucho. Bueno, ¿y ustedes son de leer también? Sí, bastante. ¿Qué leen, por ejemplo? Sí, novelas, historias, todo lo que sea. Bueno, bárbaro, los felicito por la inquietud que tuvimos con una bisabuela, ahora con la otra punta de la vida que son ustedes, y también con el mismo amor y dedicación a la lectura. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.